En la emisora de Bilbao está Idoia Mendía, secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, candidata a Lendakari por los socialistas vascos. Egunon, buenos días. Egunon, buenos días. ¿Teme el Partido Socialista de Euskadi que el debate sobre la candidatura de Arnaldo Otegi termine monopolizando o al menos acaparando buena parte de la campaña electoral vasca? Desde luego ha estado acaparando toda la atención de los medios de comunicación durante todo este mes de agosto. En ese sentido, la verdad es que ha sido una estrategia electoral que ha tenido éxito por parte de la izquierda berchale. Ayer el Partido Popular y Ciudadanos presentaron su propia impugnación a la candidatura de Otegi. El Partido Socialista de Euskadi no lo ha hecho. ¿Cuál es el punto de vista de su partido respecto a este debate que tiene mucho de jurídico pero también de político? Mire, cuestiones que dependen de los tribunales deben de ser los tribunales de justicia quienes lo establezcan. Bien, nosotros, el Partido Socialista, en cuanto al tema de las elaboraciones de las candidaturas, nunca hemos acudido a la Junta Electoral a impugnar la candidatura de otro partido político. Por lo tanto, nosotros siempre hemos confiado en que la Junta Electoral, y así lo ha hecho, así lo ha hecho la Junta Electoral de Guipúzcoa, sabe muy bien de oficio filtrar perfectamente todas las candidaturas que se presentan a las elecciones y solicitar a los partidos, en la fase de alegaciones, las correcciones oportunas a esas candidaturas para que cumplan con la ley. Todos los candidatos que nos presentamos a estas elecciones, los 75 que integramos el conjunto de las candidaturas de todos los partidos, tenemos que cumplir los mismos requisitos. Y los requisitos los marca una ley que nos hemos dado los propios vascos a través del Parlamento Vasco, la Ley de Elecciones al Parlamento Vasco. Y si estamos incursos en alguna causa que nos hace inelegibles o que nos hace que no seamos hábiles para estar en una candidatura, en fin, si no lo ha dicho el partido a la hora de confeccionar la lista, que es el caso de la izquierda de Berchale, por estrategia electoral, insisto, pues es la Junta Electoral quien te pone la tacha y te solicita que cambies ese candidato. Lo ha hecho en el pasado y lo ha vuelto a hacer en esta ocasión. Por lo tanto, yo creo que aquí hay mucho de aspaviento por parte de algunas fuerzas políticas y de estrategia. A ver, el Partido Popular, donde mejor se mueve es en la confrontación, en la política de bloques, es lo que le gusta, no tiene propuestas para Euskadi. Al candidato Alfonso Alonso todavía estoy por escucharle una propuesta más allá de esta cuestión de Otegi. Y para lo único que sirve es justo para alimentar al adversario político EH Bildu, que está en sus horas más bajas, precisamente con el argumento que mejor le ha venido siempre, que es el del victimismo. Así que ambos se alimentan. Yo creo que lo que necesitamos en Euskadi es precisamente seguir por la senda de la tranquilidad, centrados en las políticas que de verdad importan a la gente. Y lo que tenemos que hacer los que nos presentamos a las elecciones como candidatos al Endakari es explicar a los ciudadanos de este pueblo qué es lo que les ofrecemos, qué es lo que queremos, cómo pensamos que tiene que ser la Euskadi del futuro y qué propuestas tenemos en empleo, en economía, en sanidad, en esas cosas que son las que de verdad importan a los ciudadanos. Entonces, bueno, yo confiaba en los tribunales. Los tribunales han emitido una sentencia y ellos la van a recurrir porque vivimos en una democracia y, lógicamente, bueno, pues tenemos capacidad de recurrir a aquello que no nos gusta, a ver si nos dan la razón en otra instancia. Por lo tanto, con este baile vamos a estar hasta la víspera del inicio de la campaña electoral. Bueno, yo voy a seguir tratando de hablar de lo que importa a los vascos y las propuestas que yo tengo en empleo, en sanidad y en temas sociales. Sabemos que las encuestas son solo eso, son de hoy, y que últimamente no están teniendo mucho éxito, pero las referidas a las elecciones vascas no apuntan a que los resultados del Partido Socialista de Euskadi sean demasiado buenos. Ustedes tienen actualmente 16 escaños. ¿Cuál es la cifra de asientos en el Parlamento Vasco que marcaría la diferencia entre un resultado aceptable y un fracaso? Mire, yo no me marco ninguna cifra y a las encuestas les doy un valor relativo, sobre todo después de la experiencia de las últimas elecciones, donde no clavaron ni una, ¿no? No clavaron en diciembre y no acertaron, vamos, ni de lejos en junio, a pesar de que todo el mundo compró lo de las encuestas. Así que yo lo que aspiro es a tener un buen resultado, a que mi partido siga siendo un partido útil para la ciudadanía vasca y para seguir siendo útiles los socialistas tenemos que ser fuertes porque nosotros conseguimos en este país en el año 2009 dar un giro a la política vasca, conseguimos salir de esa noria donde los vascos pasamos años dando vueltas, ¿no? Además en un clima de violencia donde nos mataban a los que pensábamos diferente, pero siempre dando vueltas a la noria identitaria, ¿no? ¿Quién es más vasco que otro? Vascos de primera, vascos de segunda, independencia sí, independencia no. Bueno, nosotros lo centramos en lo importante, en las políticas públicas, en la economía, en el empleo, en los problemas de la gente en el día a día, ¿no? En lo que a ti te preocupa cuando te levantas de la cama. Y esta legislatura, a pesar de estar en la oposición, hemos conseguido que el gobierno vasco no se vaya al monte, el PNV no se vaya al monte. Bueno, pues la próxima legislatura tiene que ser igual, tiene que seguir por la misma senda. Nosotros somos defensores del autogobierno, queremos profundizar en el autogobierno, modernizarlo, pero sin olvidar que el autogobierno no tiene que ser para trabajar mejor, para mejorar la vida de los ciudadanos vascos, no para hacer política como utilizan los partidos nacionalistas, ¿no? Y en esta obsesión que tenemos por hacer hipótesis, permítame que le dibuje un escenario tras las elecciones del 25 de septiembre, Partido Nacionalista Vasco y Podemos quedan en disposición de gobernar Euskadi, pero necesitan el apoyo de otro partido, por ejemplo, el Partido Socialista de Euskadi. ¿Se inclinarían por apoyar un gobierno del PNV, partido con el que en esta legislatura han mantenido acuerdos, o por apoyar a Podemos? ¿Cuáles serían las claves para tomar una u otra decisión? Mire, nosotros lo tenemos claro, como le he dicho, nosotros vamos a seguir por la misma senda, ¿no? Los acuerdos van a ser necesarios, inevitablemente, entra una nueva fuerza política, pero aunque no entrase esa nueva fuerza política, los acuerdos en Euskadi siempre han sido necesarios, porque nunca nadie ha tenido mayoría suficiente para gobernar con mayoría absoluta, y por lo tanto, bueno, vamos a estar en esos acuerdos, seguramente, pero siempre que los acuerdos vayan por donde le he dicho, que sean acuerdos en beneficio de la ciudadanía, centrados en aquellas cuestiones que garanticen la pluralidad en Euskadi. Porque, mire, los socialistas, cuando nosotros pensamos unas políticas, es decir, cuando pensamos, cuando estuvimos en el gobierno vasco, cuando hemos estado en la oposición, y diseñamos políticas públicas dirigidas al empleo, a la educación o a la sanidad, lo pensamos para todos los ciudadanos. Nosotros hacemos acuerdos pro del interés general de la ciudadanía, y me da igual que sean votantes del PP, votantes de Bildu, del PNV o socialistas, yo gobierno para todos, a diferencia de los nacionalistas, que gobiernan para los suyos, que quieren acuerdos sobre cuestiones que solo interesan a los nacionalistas. Bueno, si los acuerdos en el Parlamento vasco, para dar estabilidad a las instituciones vascas, van a ir por ese primer camino, es decir, por el interés general de la ciudadanía vasca, los socialistas estarán ahí. Ahora, si van por el otro camino, pues no estaremos. Lo hablábamos en esta mesa antes de saludarle, ¿en qué medida los resultados de las elecciones vascas pueden ser importantes para que el conjunto de España se desbloquee en el conjunto de España la situación política actual? Bueno, yo creo que no tiene que mezclarse una cosa con la otra, aunque lamentablemente a nosotros nos va a lastrar mucho la campaña todo el tema de la gobernabilidad nacional, si el Partido Popular no consigue despejar en esta sesión de investidura el salir adelante, el ganar la investidura y formar gobierno, porque va a estar todo el rato ese tema encima de la mesa y trufando el debate político que realmente necesitamos los vascos, que es hablar de nuestras propuestas. Hablando ya de esa situación política en España, de la falta de gobierno en el país, ¿cómo observa el proceso de negociación entre el Partido Popular y Ciudadanos? Bueno, da la impresión de que el Partido Popular y Mariano Rajoy en particular sigue utilizando la misma táctica que le ha funcionado bien, hay que decirlo, ¿no?, en todo este tiempo, ¿no?, es el no moverse, el no moverse y que se muevan los demás. Y en ese sentido, bueno, parece que sigue anclado ahí y, bueno, pues sorprendentemente Ciudadanos ha entrado ahí, quizá con buena voluntad, para negociar una gobernabilidad en España, pero el Partido Popular le ha atrapado, le ha atrapado en sus redes y no creo que, vamos, lo que están acordando parece que no va por un camino de regeneración democrática que era lo que defendía a capa y espada Ciudadanos, ¿no?, precisamente, sobre todo, con un gobierno presidido por Mariano Rajoy, que es el presidente de un partido imputado por corrupción por primera vez en la historia de España. En fin, tiene poca credibilidad un acuerdo regenerador con un presidente como Rajoy. Y solo con los votos de Ciudadanos y quizá de Coalición Canaria, Rajoy no logrará esta próxima semana la investidura. Algunos dirigentes socialistas dicen que estaremos entonces en un nuevo escenario. ¿Qué deberá hacer entonces el Partido Socialista? Bueno, pues lo tendremos que decidir entre todos los socialistas, allí donde se toman las decisiones. En fin, con absoluta libertad y yo espero que todo el mundo exprese sus opiniones y que, aunque el debate sea largo, pues que se dé, ¿no? No hay que tener ningún miedo, pero, vamos, los socialistas siempre tomamos las decisiones donde corresponde. ¿Solo habría tres alternativas? ¿O nuevas elecciones? ¿O que lo intente Sánchez? ¿O que el PSOE modifique su postura y acceda a abstenerse total o parcialmente? Bueno, yo creo que primero vamos a ir quemando etapas, ¿verdad? Entiendo el interés de los medios por ir adelantándose a escenarios, pero todavía nos queda esta sesión de investidura. Creo que, además, en los últimos meses en España hemos visto cosas incluso sorprendentes. Así que, bueno, yo creo que no hay que perder la fe y creo que lo que tiene que hacer el Partido Popular es estar a la altura de las circunstancias. El jefe del Estado les ha pedido que forme un gobierno. Bueno, que trabajen, que se mueva Rajoy por primera vez, ¿no? En fin, aunque van un poquito a contrarreloj, yo lo que les exigiría es responsabilidad ante lo que les han encargado y que trabajen. Se refería usted antes a ello. Si Rajoy fracasa, por lo tanto, ¿debería convocarse un comité federal del PSOE para confirmar, aunque solo sea el no, a un gobierno del Partido Popular? Bueno, eso lo tendrá que decidir la Comisión Ejecutiva Federal. En fin, nosotros no tenemos ningún inconveniente, los socialistas, en reunirnos en el Comité Federal y convocarlo, porque hemos tenido un montón de ellos desde enero hasta ahora, ¿no? Así que no será por falta de debate en el partido. ¿Le consta si ha habido alguna petición ya o al menos alguna sugerencia por responsables de su partido para reunir a ese comité federal? No, no me consta. ¿Y hay alguna posibilidad de que el PSOE lidere una solución alternativa a la de un gobierno del Partido Popular? Yo creo que hoy es mucho más difícil de lo que fue en marzo, ¿no? Y si en marzo se opusieron Podemos y el PNV, por ejemplo, a un gobierno de Sánchez, creo que si ahora defienden otras posibilidades es por su propia mala conciencia, ¿no? La responsabilidad de haber ido nuevamente a elecciones en junio es de Podemos, del Partido Nacionalista Vasco y de todos aquellos que votaron en contra de un gobierno de cambio que entonces sí que pudo ser. Hoy es mucho más complicado formar un gobierno de cambio, muchísimo más. ¿Podría el PSOE plantear una reforma de la ley electoral para cortar la campaña electoral a siete días y poder celebrar unas hipotéticas terceras elecciones el 18 de diciembre en lugar del día de Navidad? ¿Existe realmente ese propósito? Bueno, parece que la iniciativa sigue adelante y que hay partidos que se han sumado a esa idea, ¿no? Que además es coincidente con algunos debates que ha habido en torno a la reforma de la ley electoral sobre qué modificaciones se podían hacer para que la ciudadanía se sintiera más motivada y recuerdo que alguno de los debates giraba en torno a cortar las campañas, ¿no? De dos semanas a menos días. Bueno, pues esto, por otras razones quizás, pero va al mismo camino. En su día Ciudadanos propuso eso, acortar la campaña electoral a una semana, pero entonces el PSOE junto con el Partido Popular se opusieron. En esta ocasión la ciudadanía puede pensar que con esta propuesta el PSOE lo que quiere es evitar unas elecciones en el día de Navidad, pero no la repetición de los comicios. Bueno, el que ha puesto la fecha de Navidad ha sido Mariano Rajoy, así que el máximo responsable de esa broma pesada con la que amenaza a la ciudadanía y amenaza al conjunto de los partidos para seguir no moviéndose es el Partido Popular. A ver, aquí lo que tenemos es un Partido Popular que ha sido siempre egoísta, ha jugado con irresponsabilidad y siempre ha pensado en su propio interés. Y tenemos un presidente de gobierno que no se ha movido. Lleva sin moverse desde diciembre. Bueno, creo que va siendo hora de que sean un poquito serios, que piensen en los ciudadanos y que dejen de tomarnos el pelo a los demás y de señalarnos a los demás cuando a nosotros no nos toca. Es decir, el jefe del Estado a quien ha señalado es a Mariano Rajoy y le ha encargado que forme un gobierno. Bueno, que lo forme. Y que no ande con triquiñuelas como estas que me parecen de pésimo gusto porque estás jugando realmente con cosas de Estado y de las instituciones. Hablamos con Hidoya Mendía, secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, candidata a Lendakari, con dos compañeros de tertulia, con David Alandete, con Carmen Morodo. David, cuando quieras. ¿Qué tal, señora Medía? Hola, buenos días. Una pregunta. Entonces, si por la imposibilidad, la incapacidad de Mariano Rajoy de poder llegar a formar gobierno, se tuviera que repetir elecciones en la fecha en la que fuera, sea el 18 o el 25 cuando fuera, ¿cree usted que, primero, el candidato de su partido tendría que repetir como cabeza de lista de cara a las elecciones? Eso lo decidimos los socialistas. Quién se presenta a las elecciones y las personas que dan el paso. No vería yo razones por las que Pedro Sánchez no tuviera que ser el candidato. ¿Y cree que debería, de alguna forma, renovarse todas las cabezas de lista, no solo la del Partido Socialista, sino también la de los demás? Yo no voy a decir a otros partidos a quién tienen que poner al frente de sus candidaturas. Esos serán sus militantes o tal y como tengan organizado su sistema de elección de candidaturas. Creo que, en fin, nosotros lo tenemos por primarias de toda la militancia y se presenta a quién quiere y quién consigue los avales. ¿Y si llega a repetirse las elecciones, no admite usted siquiera una mínima responsabilidad del Partido Socialista en esto? ¿Usted sigue pensando que la única responsabilidad es de Rajoy devolver a las urnas? Hay que ver el comportamiento que ha tenido el Partido Popular. Recordar que en diciembre le dijo no al jefe del Estado cuando era el partido más votado. Y Pedro Sánchez, bueno, tuvo la valentía de decirle sí, lo voy a intentar, y estuvo trabajando muy duro para tratar de buscar acuerdos con partidos diferentes, pero sobre unas bases comunes en las que, bueno, aparentemente todos habían defendido en la campaña temas comunes y, bueno, buscar ese suelo común para formar un gobierno. Fue imposible porque hubo un partido como Podemos, como Pablo Iglesias, que su cabeza visible, que estaba en otra cosa, estaba en repetir elecciones, estaba en ganar al Partido Socialista y estaba obcecado en esa cuestión. Bueno, nos llevaron a nuevas elecciones. Y el Partido Popular, como le decía al inicio de esta conversación, y Mariano Rajoy en particular, bueno, esa táctica que ha venido utilizando a lo largo de toda su vida política y que le ha traído éxito, pues parece que él sigue empeñado en seguir utilizándola, ¿no?, en no moverse y que los otros se vayan desgastando y se vayan quemando. Y eso se está viendo con el propio Partido de Ciudadanos que está intentando llegar a acuerdos, ha caído, atrapado en las redes del Partido Popular y no está consiguiendo que el Partido Popular se mueva en nada de lo que es importante por poner un área, el área de regeneración democrática, ¿no? Así que, bueno, creo que la responsabilidad es de a quien le corresponde formar gobierno. Carmen. Buenos días y gracias. Hola, buenos días. Gracias por atendernos. Mire, en este momento político en el que nos movemos con muy pocas certezas, estamos pendientes de que si finalmente, hoy, mañana, se cierra ese acuerdo del Partido Popular con Ciudadanos, se produzca una nueva llamada del candidato del PP al secretario general socialista para intentar romper el bloqueo. Si esa llamada se produce finalmente, como se nos está diciendo, que así sucederá, la respuesta del líder de su partido será plantearle a Rajoy algunas exigencias como elemento de negociación para ver si entra en, se plantea con una suma PP, Ciudadanos, Coalición Canaria, que el Partido Socialista pueda romper el bloqueo o se mantendrá el no es no para ahora y para después de las elecciones vascas, sume lo que sume el Partido Popular, aunque siendo insuficiente, claro, para conseguir esa mayoría para ser investido. Mire, es que Pedro Sánchez acudirá seguramente a la llamada de Mariano Rajoy, ya lo ha dicho, pero Pedro Sánchez está siendo coherente y leal con la decisión que tomamos por unanimidad en el Comité Federal todos los socialistas, entonces, no va a acordar con el Partido Popular, va a decirle, va a escucharle al presidente, pero le va a decir que nosotros mantenemos el voto en contra a su investidura. Idoia Mendía, hay que agradecer especialmente su participación hoy en las Mañanas de Radio Nacional en este día grande de las cenagos y a Bilbaña. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.